Muy buenos días, mis queridos. Sí, ya le escuchan Cici Bernardo. Les saluda Teresa Salazar. Bueno, ya son tardes, tardes. Ya son una de la tarde con cincuenta y seis minutos. Ya son seis de la, dos de la tarde con cincuenta y seis minutos. Hoy, sábado, treinta de noviembre de dos mil diecinueve. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la información precisa y relevante de este día y que usted esté pero muy, muy, muy bien informado. Y bueno, pues comenzamos este sábado, este sábado, después de la alineación lunar de Venus y también con Venus y con Júpiter. Les habíamos comentado que iba a traer sismos también. Predicción cumplida. A ver, vamos a ver cómo nos dice aquí. ¿Cómo, cómo, cómo? Predicción cumplida. Un saludo para todos. Predicción cumplida. Y bueno, pues sí hay un sismo del 5.1 en Chiapas. Y les dije que era de Chiapas. Entonces, y bueno, pues así estamos, así comenzamos esta madrugada en este sábado y también con esta nota donde se da la notificación donde la tormenta de azota, una tormenta de nieve azotó a Estados Unidos. Dice, una tormenta de nieve que ha dejado muerto y afectaciones viales avanza por el norte de Estados Unidos en el fin de semana más transitado del año. Déjenme decirles que ha hecho frío el día de ayer y todo. Esta semana ha hecho frío, pero ayer me estaba congelando en la noche. Y bueno, frío, mucho frío. Así es que tome sus precauciones, compre sus cobertores, duerma bien abrigadito y sobre todo bien vestidito. Bueno, con pijamas y la gente acostumbra a veces a dormir en chones o nada más así. Dice, como Dios nos mandó al mundo. Procuren dormir vestidos con una pijama acogedora porque puede temblar en la noche. Y bueno, supervisando trabajos en Santa Lucía. El presidente visita la base militar de Santa Lucía para supervisar los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto general Felipe Ángeles. Y vean nada más. Y bueno, pues también dice, mueren seis en accidente en Tlaxcala. Un tractocamión que se había quedado sin frenos. Chocó contra al menos ocho autos causando la muerte de seis personas enviadas a Pisaco, Tlaxcala. También dice, y estiman ahorro de veintitrés mil millones de pesos. El general encargado de Santa Lucía dijo que terminal costará siete millones de pesos, lo que significa ahorro de veintitrés millones de dólares y que prevén vuelos simultáneos. Y bueno, pues también comenzamos esta jornada, este sábado. Y tendremos toda una semana súper impresionante, muy, muy fuerte, con respecto a lo que es la FIL de Guadalajara. Súper literaria esta semana, fin de semana. Hoy, a las doce del día, se inauguró la FIL. Ya tenemos ahí unas imágenes para ustedes. Y bueno, pues el país invitado es India. Y también hacen alusión a Octavio Paz. Estará a Vargas Llosa. Está el expresidente Santos. Y déjenme comentarles que creo que México ya es asilo de expresidentes latinoamericanos sin que nosotros sepamos, ¿no? Porque ya está el presidente ahí. Santos, expresidente, lo vi en el podio en la mesa de honor. Estaba el rector Grau, también. Ahí lo vimos en las imágenes. Y bueno, pues, digo, está, también va a estar José Mujica mañana, aquí en el Zócalo Capitalino, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también está Evo Morales, ¿no? Bueno, sí fue muy evidente que vino. Pero todo lo demás, no sé si estaban ya aquí o vinieron, ya que horas llegaron. ¿No? Porque nadie sabía, creo, o nadie lo dijo. ¿No? Pero bueno, ya están ahí, los vemos ahí como invitados de honor. Entonces, también como les había comentado, algunas personalidades del mundo de la música, como fue Miguel Bosé, que también nadie sabía que estaba aquí y está viviendo aquí. ¿No? Qué bueno. Pero eso quiere decir muchas cosas, ¿no? O sea, qué bueno que están aquí en México, porque es un lugar tranquilo aparentemente de alguna forma, pero también nos habla de la situación de Latinoamérica, ¿no? Que estén aquí ya los expresidentes, eso no sé cómo tomarlo, no sé cómo lo tomaría usted, si como algo positivo o como algo de llamar la atención, o lo que sí llama la atención. Pero bueno, replican un violador en tu camino. Esto en el Zócalo Capitalino, el día de ayer. Y resuena un violador en tu camino, abate en atacante en Puente de Londres. Ayer fue la nota esta del ataque en Londres. También prenden árbol navideño. Y saque comando al lesionado de hospital para matarlo. Bueno, como en Irrelato Hermano Caso Abril, alertó a Abril a juez que la perseguían y sirve que Estados Unidos llame terrorista al narco. Pues, aunque no lo llamen, realmente son terroristas, ¿no? Están sembrando terror en la ciudad, ¿no? Yo creo que nadie dirá que están haciendo algo bueno, ¿no? Bueno, documenta Yankely Leach, corrupción migratoria y radioeducación sin falta. Pero regresen lo robado, ¿no? Enfrentarán a ofertar acciones legales, ¿no? Y que regresen lo robado porque, bueno, también han sido producto del robo, del saqueo. Y viven juzgados que hace meses, enferma secretaria tras difusión de moches. Y frenan reclamos a megaproyecto del presidente, golpe de timón. Más preocupados de lo que aparentan andan en el gobierno después de que Trump dijo que busca designar a cárteles mexicanos como terroristas. Dice, ¿quiénes son las tesis? Dice, inició como un grupo formado por cuatro chilenas en Valparaíso y en solo cuatro días se sumaron a miles de mujeres alrededor del mundo. Y bueno, también han de un año de gobiernos. Mañana estaremos... Se convocó hasta las 10, desde las 10 de la mañana, a la gente en el Zócalo. Desde las 11.30 estará, pues, empezando la cobertura. Y a las 12 yo creo que va a estar el presidente, ¿no? Más o menos es la agenda para que usted esté al pendiente. Aquí, de Reforma, estará Eduardo R. Juchín, René Delgado y Lorena Becerra. Aquí, en Periodismo Independiente, estaré yo. Es sucedidora. Estaré aquí cubriendo y estaremos... Todavía no decido, todavía no ha sido si estaremos allá o no. Todavía estamos aquí. Pero lo que sí le estaremos cubriendo desde aquí y dándolos por menores, ¿no? Bueno, todavía no lo sé, así es que... No sé todavía. Así es que estaremos, pero sí... Y estaremos aquí en vivo. Si estamos aquí, estamos en vivo en tiempo y forma. Y si no, bueno, pues les traeremos ya el material inédito, ¿no? El material exclusivo para ustedes. Así es que ya saben cómo trabajamos, ¿no? Y bueno, será un camino largo para el caso Abril y tenía un agresor de Londres antecedentes penales. Dicen que murieron dos personas, pero que 12 más estaban ya siendo amenazadas por este agresor de Londres. También el primer año de AMLO, 3.099, 2.528 y 1.676 producción petroviaria, ¿no? Que bajó supuestamente. El protetorviario interno bruto está en menos 0.03%, con Felipe era 2.20% y con Enrique Peñarito 1.77. Y bueno, carabineros confirman acciones civiles y penales contra Monc Laforte. Y suspenden a Federico Mosco, González y Luis Alejandro Díaz Antonio, los jueces del caso Abril. Y imputa Chile a 20.000 por protestas. Esto vemos ahí las imágenes. Fiscalía Chile confirmó que contabiliza más de 20.000 imputaciones por diversos delitos desde el inicio del estallido social en el país. También ocupa Portugal, grupo de la muerte en la Euro. Tras sorteo, Portugal iniciará defensa de su título en la Euro en un grupo de la muerte junto a Alemania, Francia y un ganador de la repesca. Y bueno, recuerden que Bulgaria en los mundiales fue la sorpresa, ¿no? Subcampeón, quedó como subcampeón. Y bueno, cae sospechoso de ataque en la Haya. La policía de Holanda tuvo un hombre de 35 años como presunto autor del ataque con cuchillo contra tres menores el viernes en la Haya. Hemos tenido atentados terroristas. También dice, tenía agresor de Londres antecedentes penales. La policía de Gran Bretaña informó que atacante en Puente de Londres tenía 28 años y quedó libre el año pasado tras cumplir una condena por terrorismo. Y bueno, critican el tratamiento de Guzmán y libera Ártico, gracias por calentamiento. El Ártico libera más de CO2 a la atmósfera del que captura su vegetación debido al aumento de emisiones, advierte estudio de la NASA. Déjenme decirles que también ayer se tuvo que regresar un vuelo a Ámsterdam, un vuelo aéreo, porque no pudo pasar sobre, volando el Popocatépetl, debido a la intensa ceniza que había. Esa fue la nota también y hay que estar súper, súper al pendiente, les había comentado, ¿no? Y bueno, tenemos fotos exclusivas también de ayer, del día de ayer, 29. Y bueno, espero que les haya encantado, me fascinaron las fotos que tomamos, que tomé. Perdón que sea tan egocentrista, pero dije narcisista, ¿verdad? Un poco. Bueno, me encantaron, es que en verdad me fascinaron, me fascinó la luna, cómo se ve, cómo se ve Venus, cómo se ve Júpiter. Y bueno, ayer también tenemos unas fotos de ayer, tenemos las fotos. Así es que todavía estaremos el día de hoy viendo y hasta el 6 de diciembre que no se acaba esta fiesta estelar, ¿no? Así es que estaremos cubriendo todo este mes. De veras que sale impresionante, así es que también no se vayan a perder. El fin de año estaremos haciendo nuestras predicciones y Dios nos presta vida y no sucede nada. Hasta ese día estaremos haciendo las predicciones oportunas de aquí de Periodismo Independiente. Ya saben que tenemos más de 20 años haciéndolas en materia familiar. Pero esto pues ya se los hemos compartido, una tradición de nosotros para ustedes. Así es que estaremos también, no se lo pierda, porque pues ya es costumbre de este programa, ¿no? Bueno, le fallan MP y juez Abril, gana el Madrid y liderea en solitario. El patriarcado es un juez. Logra Hamilton, la polena Abu Dhabi, por ahí dicen, ¿y el matriarcado qué, no? Y bueno, ¿y el hijatriarcado qué, no? Y bueno, hay muchas estructuras que hacen daño, ¿no?, a nuestra sociedad. Y bueno, suman 50 muertos ya por el sismo en Albania. Autoridades de Albania concluyeron las labores de búsqueda y rescate por el sismo de 6.4 del martes. Y se elevó la cifra de muertos a 50. Yo creo que urge la ayuda a la gente de Albania. Ahorita vamos a tuitear uno. Ahorita lo vamos a tuitear, no es que termine ese programa. Lo vamos a tuitear en donde urge la ayuda a la gente de Albania, en verdad. Y bueno, deja prisión Keiko Fujimori tras 13 meses. Descubre las imágenes de noviembre. Checa las mejores fotos de noviembre con el desfile de la revolución. Protestas en un ámpo reelección de Grau y un atardecer en Nayarit. Dice que no se te resbalen, que no se te caigan los pantalones, ¿no? Y bueno, tiene un espectacular diseño de Black Friday. Desde ayer estuvo, no sé por qué le llaman, bueno, sí, Black Friday, le digo, ¿no? Y auto leyenda Morrison y su dama azul. Y bueno, pues también un día lluvioso en Nueva York, la veo o no la veo. Y parque Tlacomecado de Joya del Valle. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy. Y bueno, celebración del primer año. Le quedó el pastel grande, ¿no? Aquí en la reforma, punto cero uno. Supuestamente le queda el pastel grande, la rebanada del pastel. Y los feminicidios, ¿no? Bonita foto, bonita foto. Déjenme pasárselas acá, más acá, para que ustedes vean esto. Ahí, vean nada más. La estatua de la independencia, tapada de ojos, ¿no? Ante los feminicidios. Y esto, esta foto muy bonita, me gusta. Bien por Camacho, bien por Obi. Esto es lo que me gusta, esto me gusta. Le doy, porque en verdad, hay veces que digo, ¡ay! ¿Qué les pasó? ¿Por qué hicieron esa caricatura, no? Pero en verdad, cuando lo hacen bien, bueno, a mí me encantó esta foto. Muy, muy respetuosa, pero a la yugular, ¿no? Directo a la yugular. No tenemos que ser ofensivos para dar en la yugular. En verdad, hay cosas como esto, ¿no? Le quedó grande el pastel. Y si ven, también fue, aquí ven, el detalle de las balas, ¿no? La sangre y, bueno, ¿qué más les puedo decir, no? Y esto es lo que nos dice hoy, esto nos dice la reforma. Vamos a ver qué nos dice la prensa el día de hoy. La prensa nos informa, dice, minuto a minuto, policiaco. Pierde la vida al estrellarse de la parte trasera del microbus en Iztapalapa. Un motociclista. Y, bueno, ponemos aquí unas mujeres forenses. Que, en verdad, está de moda esta nueva carrera. Es una carrera criminalística y muy, muy, muy interesante. Pero, en verdad, que ven cosas que dice uno, da escalofrío, ¿no? Y, bueno, esta es la nota. Pierde la vida al estrellarse en la parte trasera de un microbus. Vecinos comentaron que la víctima viajaba en caravana con otras motocicletas a exceso de velocidad. Y, bueno, invade el carril contrario. Provoca accidente y deja a una mujer herida en Texcoco. Y pipa de agua destruye cámara del C5 tras impactarse con unos árboles en Azcapotzalco. Un violador en tu camino. Una voz de hartazgo de millones de mujeres, ¿no? Y también se impactó el vehículo patrulla contra un tractocamión en Zacatecas. Y muere Rufta, hembra de lobo mexicano que habitaba en Zoológico de Aragón. Vean nada más. ¡Ay, qué pena! Y también encuentra un cachorro de 18.000 años de antigüedad en Rusia. Está precioso. Imagínense si lo logran revivir. No sé si lo puedan revivir. Pero por lo menos sacar el ADN y clonarlo va a ser impresionante. Y todavía nada más cómo está conservado. Un cachorro de 18.000 años de antigüedad en Rusia. Y, bueno, grupos de trabajo en la Ciudad de México contra la trata de mujeres. Yo estoy impactada. Estoy impactada con todos estos. También donan órganos de estudiante del CEBET y salva cinco vidas. Atados de pies y manos y cubiertos los ojos ejecutan a un hombre. También lo agarraron asaltando y luego de golpearlo lo dejan desnudo. Y, bueno, pues así está la justicia el día de hoy en la Ciudad de México. Los asaltos y accidentes. También asesinan de múltiples heridas de bala taxista en la alcaldía Tlalpan. Un fin de semana muy violento. Vecinos se percataron de las detonaciones y llamaron al 911 para solicitar apoyo. También muere el ratero al intentar robar a Cuentaviente en la central de Abastos. Hay tres personas lesionadas y una detenida. El joven falleció al ser impactado por una camioneta en la alcaldía Iztacalco. El conductor no respetó la luz roja del semáforo y fue, pues, embestido. También muere un menor de edad y adulto tras explosión en Tultepec. Vean nada más. Otro infante herido sin que a leite traslado a algún hospital. Y, bueno, pues aquí tenemos lo que nos dice. Asesinan a Mauricio Guerrero, tesorero de Abasolo, en Irapuato. También dicen que el banquero de Donald Trump, el día de ayer fue esa nota. El banquero de Donald Trump misteriosamente apareció muerto, ¿no? También suspendieron el servicio de Instagram y de Facebook. Falló ayer, el día de ayer, en varios países, en varios lugares. También localizan un cadáver semi-enterrado en León Guanajuato. Sujeto apuñaló al menos a cinco personas en un puente en Londres. Y México, entre los países que más censura redes sociales y Mane de la Parra, anuncia concierto en la Ciudad de México. Y, bueno, pues, las águilas cayeron en su casa dos a uno en Tigres. Dice, ante los tigres, con los tigres. Y vuelto a rayos al bar. Y esto es lo que nos dice hoy... Y vamos a ver qué nos dice la jornada. Vamos a ver su primera plana, ¿no? Y, bueno, pues, esta situación de Donald Trump, ahorita que estamos ya en... Y, bueno, pues, vamos a ver qué nos dice la jornada en este día, este sábado 30 de noviembre. ¡Qué bonito! Sábado 30 de noviembre de 2019. Me gusta el título. Se ve muy bonito, ¿no? Miren, nada más. Se ve bonito el encabezado. Sábado 30 de noviembre. Bueno, pues, en este Black Friday dicen, ¿no? Estamos aquí ya, van viendo la información de la jornada, que ya vieron también que se inauguró lo que fue la fila de Guadalajara. Y, bueno, pues, vamos a hablar del performance en el Zócalo contra, pues, los abusos sexuales, contra la violencia de género, contra las violaciones. Esto de las violaciones, hay muchos niños también, hombres, que han sido violados, ¿no? Y esto, pues, no se ha señalado, no se comenta, se habla de las mujeres nada más, pero no se habla de los varones, ¿no? Y, bueno, pues, ahí vemos algunas imágenes de lo que ha sido esta... Vemos la Corte de Transformación a un año, entrega directa de apoyo a su viraje en política social. Y vemos ahí al presidente Andrés Manuel, bueno, que hace un recuento de un año, ¿no? El pueblo está feliz, feliz. Muchas manifestaciones, muchas situaciones a nivel internacional de relaciones exteriores, ¿no? Y esta parte, muchas limpias también, ¿no? Y, bueno, la Corte de Transformación, expertos advierten de golpes blandos contra el gobierno. Bueno, salieron a la luz corruptelas que impedían avance del sector salud, más inversión, confianza y seguridad. Los pendientes, dicen los empresarios. Y, bueno, pues, también dice su ejercicio. Mañana estará súper, mañana estará tremendo, ¿no? Mañana va a estar tremendo porque va a estar aquí, LeBarón, va a estar con una marcha. Y, híjole, no sé qué pensar. Esperemos que se den santa paz, que hagan su marcha, pero esperemos que no haya grupos, y puede haber grupos golpeadores. Así es que vamos a esperar cómo se da esto. Procuradur de Estados Unidos viene por el tema del narcoterrorismo. Suspenden a dos jueces que dejaron libre al presunto asesino de abril. Bien, su ejercicio del gasto público alcanza los 155 millones de pesos en octubre en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y, bueno, pues, también a trabajo igual, salario igual, le explica delegado sobre salarios en Senado. Y yo diría que hay mucha gente que hace mucho trabajo y no recibe justamente su sueldo, ¿no? Y tiene el panfletarismo perfecto de Autriz Gutiérrez a Vargas Llosa, si revela a SAD amando su personal en 49 oficinas de aduanas. Digo, yo diría, esas meseras o esos papeles, ¿no? Que se ponen a lavar los, incluso hasta los baños, ¿no? Y todo esto. Y yo me dice, eso es un trabajal, ¿no? Y no les pagan millones por hacer ese trabajo sucio de muchos, ¿no? Y, bueno, en relación que ve con desaparecidos piden madres de migrantes, crédito al consumo de hogares subió 2.5% en el tercer trimestre Banco de México. El Black Friday en Estados Unidos se convierte en una sombra de lo que fue. Ya nada más, pues, van de vez en cuando. Y pinta a lo mismo en este buen fin, ¿no? En los buenos fines, pinta que también vaya desapareciendo como que, pues, de repente sí, de repente no. Pero, bueno, he visto, he visto llenos en otros momentos, pero ahorita el de este, este pasado estuvo así como, no había tanta gente. Bueno, crisis sociales en América Latina pegan a mercados mexicanos. Todo listo para la cumbre climática COP25 en Madrid. Y nuevo ataque de odio en Londres deja dos muertos. Hombre apuñala a tres personas en la Haya. Y carta abierta a Iván Duque, Bon Aventura de Sousa Santos. También Jared Kushner, el nuevo capataz en jefe del muro fronterizo en México. Y declarar o no declarar terroristas a los cárteles de la droga, yo creo que sí sería conveniente. El problema es lo que implica a nivel internacional y de las medidas de Estados Unidos, ¿no? Pues, tienen que poner aquí un alto en esa materia o hacer una regulación, un cambio de leyes, pero no deben de dejar pasar en alto porque ya se convirtieron realmente en terroristas. Y no porque se les denomino, ¿no? Lo que están haciendo son masacres tal cual, ¿no? Actos terroristas. Madres de inmigrantes desaparecidos piden a México dejar de ser solo fiel a Trump. También, bueno, pues ellos ya tienen convenios con grupos como Al Qaeda, los habíamos comentado, ¿no? Honoris causa, alcalde, mientras colaboradores vinculado a proceso. Y vean, esto es lo que tenía que sacar el día de ayer. Está padrísima las camionetas Tesla para seguridad en San Luis Potosí. Adquirirá 15 camionetas Tesla. Yo creo que eso ni siquiera para unas patrullas, ¿no? Yo creo que cualquier persona quisiera un cochecito de estos. Está preciosa, me encanta, ¿eh? Digo, me laten. Me gustaron como para andar con uno de ellos por ahí, ¿no? Pero, bueno, el alcalde de San Luis Potosí adquirirá 15 camiones Tesla para la seguridad. Y también hay que comentarles que ya dio un abono para apartarlas. Y supuestamente su aguinaldo, ¿no? Y, bueno, desplazados de Guerrero piden a AMLO volver a sus hogares este apoyo para que ellos puedan regresar. Y Cancún se manifiesta en favor y en contra del mega proyecto hotelero. También Congreso de la Ciudad de México pide a COFEPRIS revisar locales de tatuaje en Tianguis. Reportan tres heridos con arma de fuego en la central de Abasto. Prisión preventiva para el operador financiero de la Unión Tepito. Dicen que vestía Gucci y Louis Vuitton, ¿no? Y, bueno, también déjenme comentarles que supuestamente se dio una campaña, iban a hacer una campaña para detectar el VIH. Déjenme decirles que deben de verificar, sobre todo en estas campañas, que usen lo que serían estas agujas estériles. Estériles, porque había personas que no lo estaban utilizando. Y si usted va y a lo mejor no está contagiado a hacerse la prueba y hay alguien que sí lo infecta. Y estaban utilizando en Coyoacán precisamente los disque médicos, porque eso es para meterlos a la cárcel, ¿verdad? Que estuvieran haciendo este tipo de cosas. Y esto coincide con un comentario que está haciendo Resistencia TV en su canal, donde dice, nos quieren infectar a todos con SIDA. Entonces, hay que tener cuidado en estas vacunas, campañas de vacunación. Porque si usted no tiene nada y con esta falta de conciencia y falta de capacitación médica de los nuevos alumnos, o no sé quiénes sean los que estén ahí, porque no sé si sean médicos. Un médico no hace esto. Y, bueno, están infectando a la gente de esta forma, muy bajita la mano. Si no se da cuenta uno, porque lo saben, ¿no? Oye, ¿dónde está la estéril, la aguja, no? Y no es así. Así es que tengan mucho, mucho cuidado, mucha precaución. Incluso hasta deberían de suspenderlas, ¿no? Y sancionar, en verdad, es para que metan a la cárcel a esta gente, porque hacen un contagio, contagian a la gente, pero impresionantemente no. Y, bueno, en Plaza Sindicato de la Guama, huelga por incremento salarial. Inaugura el Centro Maestro de Bienestar en Allende, Nuevo León. En México, 45% de los casos de VIH ocurren en jóvenes, en SIDA, ¿no? Ya también se ha detectado una epidemia de SIDA aquí en jóvenes de México. Así es que tengan cuidado, por favor. Tengan cuidado. Incluso usen preservativo los chicos, las chicas, ¿no? Hay que evitar cualquier contagio, ¿no? Y, bueno, la sinfónica del IPN seduce al mítico Salón Los Ángeles. El COM anuncia colecta para ir a Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El contacto con otras culturas beneficia al arte, dice Sánchez Antonio. Y enorme agujero negro estelar desafía la astrofísica. Dice, está enorme, ¿no? Debería de existir, no, así lo dicen. Y, bueno, Madrid, líder provisional tras ganar al Alavés. Hamilton logra la pole en GP de Abu Dhabi y Checo saldrá en octavo. Y, bueno, ya subió dos porque estaba Checo decepcionándonos, ¿no? Y, bueno, pues, ven nada más de los performance, se ven bonitos. Realiza una exhibición en Cuestre durante desfile de Revolución y un violador en tu camino en el Zócalo. Una policía antidisturbia, dice, se lleva a una joven para verificar su identidad después de los enfrentamientos entre uniformados y manifestantes. Esto en Hong Kong, ¿no? Ahí vemos las fotos. Bueno, también esta foto de un hombre que se metió al agua para lavar la pintura de su cuerpo tras participar en un evento de sensibilización, ¿no? Y, bueno, activistas de Greenpeace se manifiestan frente a la central eléctrica de Jim Szwalas. ¿No? Lo he visto en Alemania también. Humo y vapor se elevan desde las torres de enfriamiento y las chimeneas de central eléctrica de Lignito de John Sol. Vean esto en el este de Alemania y, bueno, pues, vean nada más. Qué fotos tan padres, esas me gustan. Y, bueno, pues, vamos a ver lo que nos dice Excelsior el día de hoy. Dice, no más muertas, ¿no? Déjenme aquí ver. Esto nos dice Excelsior. Cientos de personas han conseguido mejores trabajos. Y, bueno, confía en que Ley Olimpia sea aprobada el martes en la Ciudad de México. La ley, impulsada por el activista Olimpia y que ya fue aprobada en 14 estados, plantea sancionar la divulgación de fotos íntimas sin el consentimiento de los involucrados. También hoy Grupo de la Muerte para la Eurocopa 2020. Y Robert De Niro replica las críticas contra el irlandés. También envía trono funcionaria menor a cumbre climática y joven irrumpe la iglesia en San Luis Potosí y ataca a fieles, ¿no? Ya nada más. No están replicando patrones terroristas de otros países. Esto, si entrar en una mezquita, sería un acto terrorista, ¿no? Y, bueno, por eso estamos pidiendo que ya se tomen estos actos como actos terroristas, ¿no? Y se podría investigar por homicidio a jueces en caso de Abril, dice Sheinbaum. Independiente de quién resulte responsable del asesinato de Abril, los jueces serán investigados y castigados. Según sus responsabilidades, dijo Ernestina Godoy. También alumnos de Nuevo León denuncian acoso en árbol de Navidad. Y, bueno, Nemo, pez payaso en riesgo de extinción, advierten científicos. Y debía una caguama, esto en la calle, dice así, se salvó de la policía. Y, bueno, Don Gico facilita evidentes la identificación de billetes. El Instituto Central explicó que ello se llevó a cabo luego de que el 11 de mayo de 2004 el Poder Legislativo modificó el artículo 4 de la Ley Monetaria del País. Y, bueno, también cae sospechoso del ataque con cuchillo en la Haya. Y recapturan en Guatemala al líder de la Mara Salvatrucha. Y cae sujeto que participó en homicidio de taxista en Tlalpan. Y el Zócalo se ilumina de rojo con motivo del Día Mundial contra el VIH. Desde octubre de 2019 se realizaron en la capital 21.000... Y bueno, 21.000 di sé... Y bueno, 21.000... 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 y bueno, Nuzócalo se ilumina de rojo con motivo del Día Mundial contra el VIH también recapturan en Guatemala al líder de la Mara Salvatrucha y bueno, pues hoy la calidad del aire es buena en Saltillo, regular en Monterrey, regular en Aguascalientes y no se reportaron enfrentamientos ni actos vandálicos crianza feminista, realiza un performance, un violador en tu camino y bueno, pues también siempre ha sido galante pero caballeroso, dice Plácido Domingo y bueno, también Alfredo Adán me afirma que Steven Spielberg quiere trabajar con él sería interesante, sería con quién, sería un héroe, ¿no? y un alcalde de San Luis Potosí aparta 15 cibertrucks de Tesla, está padrísimo, me encanta esto y en el quinto sábado del mes no circulan, ahorita les vamos a decir quién no circula y Ferrari coquetear con el Aguas Hamilton vamos a ver, dice, difunden videos también del ataque con cuchillo en el puente de Londres Abril Pérez ya había sido brutalmente golpeada en enero y según el aspecto de tu lengua podrías tener estas enfermedades y 11.000 nuevos contagios de VIH cada año en México, 45% en jóvenes, ¿no? y por esta razón no debes cargar tu celular en un aeropuerto también de esta forma un comando entra al hospital y se lleva a un paciente ¿no? imagínense lo que estamos ya viviendo y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos dice hoy este reporte por ser el quinto sábado del mes el programa no circula, aplica para todos los vehículos con holograma 2 también dice, las unidades con holograma 1 quedan exentas de esta medida y será de 5 de la mañana a 22 horas, así es que tomen sus precauciones, no lo vayan a multar y bueno, vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario sin límites así es que lo... a mí siempre se me olvida esto de los coches cuando circula con trabajos, me acuerdo de los lunes, ¿no? el colorito rosa, azul, verde, amarillo, ¿no? y bueno, vamos a ver ahorita hoy tenemos una temperatura máxima de 25 grados centígrados una mínima de 18 grados centígrados actualmente tenemos 22 grados centígrados ahora cielo será soleado con intervalos nubosos en este sábado está agradable la temperatura, sí hace frío en lo que es la sombra pero en el sol está que quema déjenme comentarles que el sol está súper dañino de repente como que pega y quema horrible no es la segunda vez que lo siento así es que en verdad lo pasamos a la gente que estudia el clima porque está teniendo cambios impresionantes este mes se verifica el holograma verde y azul terminación 1 y 2 y terminación 9 y 0 el dólar está en 19 pesos con 53 centavos el euro está en 21 pesos con 53 centavos también un peso de diferencia entre euro y dólar está decente, ¿no? y bueno, policía holandés retiene a sospechoso por ataque la Haya, atacante del Puente de Londres también estaba vinculado con grupos terroristas y cuerpos de otras 23 víctimas de Essex llegan a Vietnam Checo Tarba largará décimo en GP de Abu Dhabi Hamilton gana la pole y bueno, dijeron que en octavo pero bueno, está en ocho, en diez AMLO supervisará también avances de Santa Lucía y bueno, bien, iniciarán asambleas con pueblos indígenas por tren maya México es reelecto en Consejo de las Organizaciones Marítima Internacional hombres armados se rumpen al hospital en Guanajuato y asesinan a un paciente y Tottenham vence 3 a 2 a Bull Maud en Premier League también estudiante de Conalep recibe presia por excelencia académica incorporan a productores de la sierra para ahumar a producción para el bienestar y armar a Uribe 121 atracción turística para buceadores vean nada más que bonito festeja en la Feria de la Piñata y visita increíbles locaciones de Netflix también ya en la Navidad alumbra a México y el Zócalo ya está iluminado para festejar la Navidad también nos iremos un día por la tarde-noche para ver y tomarles algunas fotitos del alumbrado estaremos por ahí haciendo algún turno les traeremos algunas sorpresas vamos a ver qué hacemos para hacerles pasar una bonita Navidad puede ir a los puestos ahí del centro hacerles el gasto a la gente vale la pena hay precios más o menos y puede ahorita ahorita es el tiempo para poder porque después espero que no lo suban pero después lo suben y bueno, NASCAR México serie lista para definir tres títulos este domingo México y Guatemala acuerdan control sanitario para ganado bovino procedente de Centroamérica y convergen agricultura y bienestar acciones para desarrollo productivo en comunidades rurales de alta marginación y bueno, también prosiguen protestas en Irak pese a renuncia de primer ministro Italia opta por copotes hechos de pasta para reducir el uso de plástico ¿cómo ven? a mí me parecen muy bien están chistosillos y bueno, los baños son mugrero Fox reclama a AMLO sobre el aeropuerto de la Ciudad de México pues ¿de qué le tiene que decir a Fox? hay que le diga a los dueños del aeropuerto mi queridísimo presidente Vicente Fox ahí sí se está equivocando aquí es ya de plano porque perdón, algo que le compete a él no tendría por qué decirle eso al presidente Andrés Manuel le están echando la culpa de todo y eso pues tampoco y bueno, un nuevo caso de feminicidio hay una mujer sin vida en Torreón presentaba signos de violencia y Corea del Norte amenaza a Japón con lanzamiento de un misil balístico también alumno de Cebetis en Oaxaca es expulsado por violencia con violencia por vender tortas en el plantel ¿cómo ven? se están ganando la vida los chiquitines alumno de Cebetis y lo expulsan ¿no? pero toleran a los que venden drogas hijos no, estamos pero mal mal, 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 mal dice aeropuerto de Monterrey suspenden operaciones por niebla y detienen a una mujer tras disparar en un Kentucky Fried Chicken porque no le dieron servilletas y muere rufta vean la hembra de lobo mexicano en el zoológico de San Juan Aragón ven que lindura murió y bueno pues necesario actualizar el marco jurídico por la protección a la niñez y se gradúa la primera generación de la academia de policía en Aucalpan y Marco Mena entrega 200 patrullas para la seguridad de los tlaxcaltecas vean, imagínense ¿no? se tiene que implementar alguna situación así, no sé de que los chicos puedan vender algo de pues algo hechos por ellos en el mismo plantel con los mismos alumnos porque hay jóvenes que no tienen recursos o que sus papás no les dan ¿no? y para que ellos no anden buscando trabajo en otro lado ¿no? les tendrán que apoyar aparte de becas o estudiar pues un poquito de trabajo ¿no? este tipo de cosas a lo mejor vender separadores o este tipo de situaciones ¿no? algunos pintan algunos componen algunos hacen unas cosas por ejemplo esto de vender tortas se me hace muy digno ¿no? para que se ayuden y lo expulsan con violencia digo no sé a dónde vamos a llegar ¿no? pero a los que se dedican al narco y a las drogas hasta difusión de sus empresas les hacen ¿no? y una súper campaña de publicidad digo que eso es no tener nombre ¿no? pero bueno y bueno hoy tenemos aquí el Servicio Sismológico Nacional nos dicen que a las 11 de la mañana con 59 minutos y 20 segundos se reportó un sismo en Hidalgo, Chiapas en Ciudad de Hidalgo, Chiapas de 5.1 este 30 de noviembre también tuvimos otro de 4.2 en Ocotlán de Morelos Oaxaca otro de 3.7 en Tehuantepec Oaxaca otra vez esta combinación peligrosa Oaxaca y Guerrero 3.3 en MTP Guerrero uno de 3.6 en MTP Guerrero uno de 3.8 en MTP Guerrero otro de 4.2 en Ciudad Hidalgo Chiapas uno de 4.2 en Salina Cruz Oaxaca otro de 3.2 en Tonalá Chiapas uno de 3.9 en Unión Hidalgo Oaxaca uno de 3.6 en Pinotepa Nacional Oaxaca uno de 3.5 en Mapastepec Chiapas uno de 3.6 en Salina Cruz Oaxaca uno de 3.1 en MTP Guerrero otro de 3.3 en Pinotepa Nacional otro de 4.2 en Crucecita Oaxaca yo creo que viene otro fuerte de Oaxaca o Guerrero así como Chiapas hay que estar al pendientes otro de 4.2 en MTP Guerrero pero casi seguro va a pegar el de Oaxaca otro de 3.9 en Arcelia Guerrero uno de 3.8 en Noreste de Arriaga Chiapas otro de 3.8 en Sureste de Arriaga Chiapas uno de 3.7 en Mapastepec Guerrero así la información sísmica el día de hoy 30 de noviembre de 2019 vamos con lo que nos dice el reporte del Cenapred Jolieto Don Goyo ayer se veía super super contaminada en el área donde se veía está Don Goyo y bueno vean aquí las fumarolas que bonitas imágenes me encantan vean nada más 28, 29 27 de noviembre hay las fotos aquí está la foto y bueno el Cenapred exhorta no acercarse al volcán sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y vamos a ver cómo andan yo creo que los minutos de tremor están un poquito elevados esta nota ahorita se las busco aquí en Twitter donde el volcán Popocatépetl pues no permitió que el vuelo que venía de Amsterdam pudiera aterrizar en la Ciudad de México y bueno se registraron 159 exhalaciones 264 minutos de tremor un sismo volcán no tectónico a las 3 de la mañana con 0 minutos con una magnitud de 1.8 también se observó incandescencia sobre el cráter y sobre todo alguna al momento de algunas exhalaciones también se observó ligera emisión de vapor y de gas el semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2 así lo encontramos el día de hoy vamos a quedarnos con la imagen del Popocatépetl y bueno pues vamos a ver también de esta información que tenemos sobre esta impedimento les voy nada más a poner las imágenes ya la información la tienen y bueno ahí está la foto del Cenapred en estas últimas dos horas está emitiendo pues ya lava vean nada más está sacando los fumorolos con lava el Cenapred y bueno se reporta 159 exhalaciones 264 minutos de tremor un sismo volcán o tectónico el semáforo de alerta volcánica está en amarillo fase 2 aquí tenemos un poquito las imágenes algunas imágenes que hemos visto también vamos a ver esta imagen que tenemos lo del bueno ahí está mi queridísimo Armando Araiza también el reporte del sismológico nacional 5.1 al sureste de la ciudad de la ciudad Hidalgo que también lo borraron lo borraron aquí y bueno también esto es lo que estamos viendo ahorita déjenme checarlo este 30 de tenemos ahí luego la fila de Guadalajara que fue la inauguración también así es que ya tienen aquí información en mi Twitter para que ustedes puedan pues retuitearlo sin ningún problema vamos a ver qué nos dice RT y ahorita les paso la imagen en lo que buscamos esa imagen de este avión y bueno pues arrestan al sospechoso de apuñalar a tres adolescentes en la Haya también un sismo de magnitud 5.6 hace 12 horas se sintió en Guatemala también reportan la caída de Twitter en varias partes del mundo también estuvo Instagram y Facebook Fujimori sale de prisión tras fallo de la corte institucional también la policía británica identifica al atacante que mató a dos personas acuchilladas en Londres que también es algo importante lo que estamos viendo él se había sido condenado por terrorismo islamita hace con anterioridad también varios heridos por arma blanca en una calle comercial en la Haya y bueno también vamos a ver el avión de Amsterdam un avión de la aeronínea KLM que viajaba a Amsterdam hacia la Ciudad de México tuvo que regresar debido a la explosión del volcán Popocatépetl mientras sobrevolaba territorio canadiense el piloto de un vuelo desde Amsterdam como volvió a su origen debido a las condiciones no favorables para que pudiera sobrevolar dice cruzó el Atlántico voló sobre Canadá y antes de llegar a la Ciudad de México se regresó y aterrizó en la capital de Holanda y bueno en este viaje se hubiera ido a Toluca perdón que lo diga así pero tienen que habilitar este tipo de situaciones como que lo hacen regresar hasta donde un avión se regresa tras cruzar el Atlántico debido a una actividad volcánica y a su carga de caballos la aeronave que partió de Amsterdam se encontraba ya sobre Canadá rumbo a México y tuvo que volver a los Países Bajos creo que en esas emergencias pues tienen que ser bastante caritativos vean tras 11 horas de vuelo regresó a Amsterdam por actividad del Popocatépetl y vean nada más las imágenes que tenemos que son impresionantes y bueno pues esto es dice esto es lo que estamos viendo tuvo que regresar por explosión del volcán Popocatépetl una aerolínea vamos a a checarlo directamente de SPD Noticias tal cual como estuvo el asunto que también es una agencia déjenme decirles que hay muchos muchos periódicos que pagan para que los lean entre ellos nos encontramos por ahí La Jornada y algunos otros así es que bueno pues así están las cosas para que tengan writing y bueno Avivin de Amsterdam tuvo que regresar por explosión del volcán Popocatépetl esto venía de Holanda la Ciudad de México se trata de un vuelo de la aerolínea KLM el cual no pudo aterrizar en la Ciudad de México y tuvo que volver a su lugar de origen sobrevolaba el territorio canadiense el capitán del avión recibió el informe sobre las condiciones tras la expulsión de material incandescente del colos ubicado a Puebla en su cuenta de Twitter la aeronave dijo que la razón del regreso fueron las condiciones de vuelos desfavorables sobre México y después de la actividad del volcán Popocatépetl y dicen y aquí no dicen nada se informó que el avión de Amsterdam no pudo descender en ningún otro aeropuerto por las regulaciones de visado que exigen terminales aéreas en Canadá y Estados Unidos otro motivo porque no pudo descender en otros aeropuertos es porque compartimos la carga incluida una gran cantidad de caballos la aerolínea ofreció disculpas a los pasajeros sin embargo indicó que la seguridad de los mismos es la prioridad número uno en sus vuelos y bueno pues así está el asunto este es el recorrido que tuvo que hacer y yo les comentaba que el día de ahí estuvo impresionante se veía impresionante como si fuera una masa de contaminación una masa de contaminación negra y roja pero esto es gris y rojo así y se extendía precisamente del volcán Popocatépetl hacia la izquierda hacia donde está la isla Siguat y como si estuviera usted viendo a Iztapalapa toda esa parte muy 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 denso como nunca y se veía enorme me tocó verlos y les saqué la foto ayer entonces ahorita vamos a estar checando el Popo así es que bueno pues esto lo que hay hay en información en verdad está impresionante está bastante interesante esto y vámonos ya nada más con el reporte vial el reporte vial de este sábado por donde sí y por donde no usted puede transitar este sábado y en esta tardecita dice precaución vial tome sus precauciones dice considere cierre de la circulación en circuito plaza de la constitución por ceremonia del primer año del gobierno del presidente de la república ya se están organizando también considera afectación vial en inmediaciones de la arena Ciudad México por evento deportivo esto a las 20 horas y avance constante en ambos sentidos en la avenida Chapultepec y en la avenida Insurgentes así como en Eje 1 Poniente y dice bueno pues también aquí ya tenemos esto también precaución dice manifestantes en la maniva en Marina Nacional a la altura de Bahía San Hipólito al oriente sin afectar vialidad también presencia de manifestantes en el hemiciclo A Juárez esto en la avenida Juárez tome sus precauciones también está afectada la circulación y bueno pues semáforos habilitados por personal técnico de tránsito Miguel Otón de Medizapal y Calzada Vallejo también alcaldía Gustavo Amadero y bueno pues Marina Nacional registra también buen avance de circuito interior hacia Mariano Escobedo hasta aquí la información pásesela muy bien nos vemos el día de mañana recuerden que en periodismo independiente estamos haciendo historiales transmitiendo en vivo con apoyo de algunos canales hermanos así es que les digo vamos a estar ahí desde muy temprano checando cómo está el ambiente a lo mejor vamos a estar un rato y después pues ya no pero vamos a ver qué es lo que sucede pásesela bien un besito y un abrazo a todos nos vemos mañana los espero con las bendiciones de el señor muy honorables miembros del presidium distinguidos invitados especiales amigas amigos y amable auditorio que hoy nos acompaña en nombre del comité organizador es para mí un honor darles la más cordial de las bienvenidas a la trigésima tercera edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara este año tenemos la fortuna de contar con India como nuestro invitado de honor nos enorgullece mucho India es quizá el país que más puentes ha atendido entre Oriente y Occidente las imágenes que ha dejado en nuestra mente son indelebles cómo olvidar la belleza portentosa del Tak Mahal o el asombroso para todos de los significados que contiene el Ganges ni en sus fantasías más imposibles un líder mundano sueña con acercarse a la figura de Gandhi la trascendencia de India en la cultura occidental es vasta y profunda abarca abarca la cultura popular cuestiones capitales de la reflexión filosófica modalidades diversas de la experiencia religioso y el furor por la yoga la influencia cultural de India ha llegado a México a raudales pero fundamental ha sido la obra de un mexicano universal el Nobel de la literatura Octavio Paz con su obra poética y ensayística Paz llevó el pensamiento y las filosofías de la India al corazón de los debates intelectuales más significativos del México contemporáneo agradezco la presencia de la nutrida delegación de la India en particular saludo y celebro la presencia del honorable ministro de Estado del Ministerio de Desarrollo Humano el señor Ejri Sanje Dottri muchas gracias por acompañarnos otro motivo de celebración ya ustedes lo anticiparon es el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances que este año entregamos al extraordinario poeta ensayista traductor periodista y editor mexicano David Huerta heredero de una excepcional tradición literaria y que también en esta ocasión nos acompaña de igual forma destaco el reconocimiento que con la entrega del premio Sor Juana Inés de la Cruz realizaremos a la impecable prosa de María Cainza este año nos distingue la presencia de notables personalidades de la literatura universal particularmente nos enorgullece recibir nuevamente a Mario Vargas Lloza quien presentará su novela Tiempos Recios su más reciente novela y cuya visita será ocasión para conmemorar los 50 años de conversación en la catedral monumental novela del Nobel de Literatura también nos satisface la presencia de dos brillantes figuras de las letras francesas Aní Agnó y Philippe Clodel así como la del célebre arqueólogo y escritor mexicano Eduardo Matos Motezuma quienes sostendrán diversos encuentros con el público lector que nos visita cada año la FISE complace en honrar a grandes personalidades de las letras el pensamiento y la cultura con reconocimientos como el homenaje nacional del periodismo cultural Fernando Benítez que recibirá la periodista y escritora Adriana Malvido y el homenaje al mérito editorial que de manera póstuma será para Claudio López Lamadrid asimismo reconoceremos la trayectoria de Ana Lilian Moya Grijalva con el homenaje al bibliotecario al célebre arquitecto Eric Owen Moss a quien destacaremos con el homenaje a Arpafil y el destacado artista argentina argentino Ricardo Siri Liniers con el homenaje de caricatura e historieta La Catrina el homenaje al bibliófilo José Luis Martínez este año será para Ascensión Hernández Triviño y de manera póstuma para su compañero quien lamentablemente falleció este año pero dejó una huella indeleble en la historia de nuestro país el maestro Miguel León Portilla a quien también dedicaremos el homenaje teatro náhuatl prehispánico colonial y moderno lo anterior precisamente en este año que es el año internacional de las lenguas indígenas mismo que con entusiasmo celebraremos con diversas actividades literarias y artísticas este año la apertura del salón literario Carlos Fuentes estará a cargo de la extraordinaria escritora y periodista argentina Luisa Valenzuela a ello se suma un vasto programa que hemos cultivado durante más de tres décadas para promover la literatura y particularmente la lectura entre los jóvenes como el salón de la poesía las ganas del placer de la lectura el festival de las letras europeas el encuentro internacional de cuentistas latinoamérica viva el encuentro internacional de promotores de lectura los programas destino brasil los lectores presentan y al ruedo ocho jóvenes talentos mexicanos entre muchas otras actividades el programa la fil también es ciencia que realizamos con el apoyo del conasí agradezco la presencia de su directora general se engalana con la presencia de la reconocida filósofa novelista poeta psicóloga y neurocientífica esvijus beth por cierto recientemente laureada con el premio princesa de austurias de las letras quien dictará la conferencia inaugural de dichas actividades en nuestro programa denominado fiel pensamiento se abren horizontes para el debate con la presencia de influyentes líderes de opinión especialistas e investigadores que participarán en diversos foros sobre los temas de mayor actualidad en los que destaca la presencia de la filósofa ambiestralista bandana shiva así como del expresidente colombiano aquí presente juan manuel santos en diálogo con rodrigo landoño a quien también saludo nos acompaña también en esta ocasión aquí en la universidad de guadalajara me refiero a juan manuel santos otorgó ayer el doctorado honoris causa y que presentará hoy su libro la batalla por la paz destaco también entre varios eventos que tendremos en estos nueve días el evento la 4t debate en el que tendremos una excepcional oportunidad para conocer de primera mano con secretarios de estado legisladores prestigiosos analistas y expertos algunos de los más relevantes proyectos preocupaciones avances y perspectivas del actual gobierno de méxico a un año de su arranque asimismo tendremos diversos foros en respaldo a la legítima lucha en contra de la violencia hacia las mujeres sin duda el movimiento social más importante de nuestra época al cual respaldamos de manera categórica y como siempre en esta fiesta de las letras se presentarán importantes novedades editoriales me permito sólo mencionar algunos que yo considero imperdibles el amante polaco de Elena Poniatowska tus pasos en la escalera de Antonio Muñoz Molina el don de la ira y otras lecciones de mi abuelo Mahatma Gandhi de Arun Gandhi tierra alta de Javier Cercas el naufragio de las civilizaciones de Amin Malouf y maldita de Thomas Wheeler y Frank Miller quienes por cierto también participarán en el salón del cómic y la novela gráfica como es evidente la fila es un espacio donde concluyen los más diversos contenidos los principales actores del acontecer cultural y las dinámicas del mercado del libro y sus sucedáneos es una caja donde resuenan las nuevas creaciones las innovaciones científicas y tecnológicas el talento el razonamiento y en suma el progreso intelectual es un espacio para el debate las coincidencias y discrepancias en el marco de un diálogo respetuoso y tolerante donde se reflexiona sobre las realidades del país y el mundo y donde propiciamos analizar de forma crítica y constructiva el acontecer social y las políticas de Estado por ello en este foro plural quisiera hacer algunas reflexiones sobre las perspectivas en materia educativa y cultural para nuestro país México es dueño de una vasta riqueza natural y cultural habitado habitado por una población predominantemente joven y con un potencial económico indiscutible factores que nos deberían ubicar como una nación con mejores condiciones de vida sin embargo tenemos que lamentar que la educación particularmente la superior la ciencia y la cultura si nos atenemos a indicadores objetivos de rezago no fueron prioridad en los sexenios anteriores esperaríamos que ahora que se despliegan fuertes impulsos transformadores en el país estos rubros fueran el principal pivote del desarrollo nacional compartimos el propósito de llevar la educación superior al mayor número posible de jóvenes y el de brindar apoyos a los sectores más vulnerables pero justamente por ello resulta difícil entender que para efectos prácticos en el presupuesto federal se recorta el financiamiento a las universidades públicas y se frene su capacidad de crecimiento y mejora de calidad cualquier alternativa que no ponga énfasis en la calidad del aprendizaje corre el riesgo de perpetuar la inequidad en lugar de aminorarla en cultura al igual que en educación creemos que es momento de la definición de prioridades tanto en las políticas como en el presupuesto necesitamos avenidas no sólo para la promoción de la cultura comunitaria sino para una concepción de la cultura como factor estratégico de construcción de ciudadanía e impulso económico para ello será menester procurar más y mejores mecanismos para la participación de la sociedad civil y permitir la articulación de la política cultural federal desde una visión panorámica y estratégica que favorezca la economía creativa al respecto deseo dejar constancia de nuestro reconocimiento a la licenciada Alejandra Frausto Guerrero secretaria de cultura del gobierno de la república por su empeño en construir una política cultural vigorosa y diversa a pesar de las limitaciones presupuestales y de diseño institucional que enfrenta este sector hay acción hay acciones que lo hables en su propósito esencial creemos que no apuntan en esa dirección por encomiable que resulte la idea de llevar más libros a más lectores la sola difusión de obras fundamentales de la literatura universal y mexicana sin la apertura de mayores espacios editoriales a nuevos talentos pensadores o literatos corre el riesgo de restringir la posibilidad de acceso a nuevas voces e ideas por parte del público lector estrechando con ello los beneficios de la lectura los empeños ideológicos explicables en el ámbito de la política y la decisión gubernamental son lesivos para la integridad la honestidad y la libertad en el ámbito del arte la ciencia y la cultura estos espacios están obligados a la plena libertad de pensamiento haciendo de la crítica el sustento de su vitalidad sin la libertad intelectual y la madurez cognoscitiva que se origina en la cultura no hay ciudadanía democrática ni por lo tanto gobiernos democráticos es por ello que desde este espacio de diversidad e interculturalidad hacemos votos para que el estado y sociedad asuman a la cultura como una auténtica prioridad demostrando que la transformación nacional solo es posible si se construye desde la base de las ideas el pensamiento crítico y el fomento a las diversas manifestaciones culturales amigas y amigos nos complace recibir a todo mundo en la feria internacional del libro de guadalajara sean bienvenidos a esta trigésima tercera edición de un encuentro que durante los próximos nueve días honrará la riqueza cultural de india celebrará la diversidad de la literatura iberoamericana y universal y potenciará las distintas manifestaciones del pensamiento contemporáneo en el mundo enhorabuena a todos por hacer posible esta feria muchas muchas gracias periodismo independiente estamos haciendo historia un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de méxico información actual y relevante sobre la mesa con el análisis fresco y vanguardista de teresa salazar periodismo independiente líder en frecuencia online transmitiendo desde el sur de la ciudad de méxico en periodismo independiente estamos haciendo historia de la ciudad salgado de la ciudad y en perca en la ciudad como cuando